Que el Señor bendiga tu vida en este hermoso día. Quiero compartir contigo una hermosa alabanza. Pero antes quiero hablarte de la palabra del Señor. Salmo 23, versículo 1, un versículo muy conocido, nos habla. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé qué situación estés pasando, qué problema, qué dificultad, pero hoy el Señor te dice que Él es tu pastor y que nada te faltará. El pastor, cuando cuida a las ovejas, las ovejas no se preocupan porque comerán, porque beberán, porque saben que tienen a un pastor que los está cuidando, que cuidas de ellos de una forma muy especial. Si una ovejita se pierde, Él va por esa ovejita, dejando las que tiene por ir en busca de esa ovejita. Y no sé si tú estás ausentado de los caminos del Señor, si te has extraviado, pero el Señor te está buscando, Él quiere que regreses, Él quiere que entiendas que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios que hace lo imposible, lo hace posible. Él es un Dios que hace maravillas, ¿verdad? Entonces, nada te faltará, no importa la situación que estés pasando, el problema que estés pasando, Jehová es tu pastor. Quiere que confíes en Él, porque Él va contigo peleando por ti. Romanos 8.31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová está contigo y Jehová va delante de ti. Jehová está contigo y Jehová está contigo y Jehová está contigo. Jehová está contigo y Jehová está contigo y Jehová está contigo. Jehová está contigo y Jehová está contigo y Jehová está contigo y Jehová está contigo. En mi corazón tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Y yo sé quien va conmigo va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y yo sé quien va conmigo va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón tienes el control No tengo temor En mi corazón tienes el control No tengo temor En mi corazón tienes el control